Arranca la semana y con ella diciembre, un mes en el que los inversores se preguntan si habrá o no el tan ansiado rally de Navidad al respecto, dice César Nuez, analista técnico de Trader Watch, que en el caso del IBEX 35, la pasada semana fue claramente positiva, después de que viéramos como el jueves nuestro selectivo conseguía superar la resistencia de los 9.853 puntos, según este experto, esto es una buena señal que nos invita a pensar en un buen mes de diciembre sin descartar el tan ansiado rally navideño, según este experto, a corto plazo no descartamos ver como nuestro selectivo ataque la resistencia de los 10.000 puntos, precios que podría superar y que encendería la mecha para que podamos ver la continuación de la tendencia alcista de los últimos meses, Mientras esperamos si el IBEX 35 es capaz o no de superar esos 10.000 puntos, nosotros estaremos especialmente atentos en los próximos cinco días a los datos macroeconómicos y a citas clave con los bancos centrales, conoceremos la decisión de tipos del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, del Banco de Canadá y del Banco de Australia, además estaremos especialmente atentos a la publicación del libro BASE de la Reserva Federal este miércoles, así como del informe de empleo del mes de noviembre de Estados Unidos el viernes, hoy por hoy no perderemos de vista la visita de la troika a nuestro país en la última cita con los hombres de negros que tendrá España.